La verdad que esta es una Cámara Federal por excelencia y en cada provincia tenemos distintas realidades. Sin duda hay provincias que tienen menos carga impositiva que otra. La provincia de Entre Ríos es una de las tres provincias que compone la región centro y se ha destacado porque es la provincia que más impuesto cobra. Hemos visto como distintas empresas se han ido a radicar a la provincia de Córdoba, a la provincia de Santa Fe, sin embargo en la Entre Ríos no van porque es muy cara de impuesto, principalmente en la energía. Y la verdad que el pueblo entrerriano, las empresas y principalmente el consumidor entrerriano no acepta más impuestos porque si con este nuevo consenso fiscal todos estos impuestos van a ir a parar al bolsillo, lo van a pagar el bolsillo de los consumidores. Yo digo, no le bajamos ese impuesto a los alimentos, ¿el almacenero dónde se lo va a trasladar? Al consumidor. Entonces yo creo que hay provincias con distintas realidades. También tengo que volver un poco para atrás. En los últimos cuatro años tuvimos un presidente que le devolvió la coparticipación federal a las provincias. Después distintos tipos de administraciones. ¿Cómo administraron? Cada uno de los gobernadores. Algunos estarán más apremiados, otros menos. Algunos pudieron reducir gastos, otros no lo hicieron y tuvieron que venir a este consenso fiscal. Por eso, por el bien del comercio de Entre Ríos, por el bien de las pymes, por el bien del consumidor, voy a votar en contra de este proyecto, señora Presidenta. Muchas gracias.